Líder noventa y dos siete. No pierdas tiempo escuchando emisoras que no se sintonizan bien. En Reservas, el banco de los dominicanos, en Líder noventa y dos punto siete, te da la hora, seis de la tarde. En Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, ochenta años siendo el banco de todos los dominicanos. Si nos preguntaran cómo se origina el amor que tenemos por el café, basta con cerrar los ojos y escuchar el sonido del mar de Barahona, dejarse arropar por la magia del clima suardí, y sentir el romance entre el cielo y la tierra de Gran Sierra. El resto es pura tradición. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Con el nuevo café Santo Domingo, Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora. Tenemos varios casos de la viruela címica en República Dominicana. Hay varias personas con la enfermedad y sospecha de contagio en casi una docena. Siendo una enfermedad de transmisión por contacto físico, lo importante es el protocolo de higiene. Las autoridades de salud no han autorizado ninguna vacuna ni medicamento para esta enfermedad. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, recomienda no alarmarse, pero sí mantener los protocolos de higiene y distanciamiento físico con personas o espacios sospechosos. Adora recuerda que toda su salud es suya, pero también la mitad de la responsabilidad para mantenerla. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora. Desde el corazón del Cibao, Santiago, líder noventa y dos siete, urbana y tropical. Bienvenidos a su programa de salud, mis doctores. Educación y prevención para toda la familia. amelight,cemaría specificidad para la violencia. e y y y y y y y y o Bien, saludos, buenas tardes, buenas tardes Tengan todos bienvenidos a Mis Doctores El programa de salud de la República Dominicana Farin, tú andas vestido de médico hoy porque tiene bata Yo soy médico, Juana C. Peña Sí, pero los médicos que no andan con bata no son médicos Entonces, hoy tú andas vestido de médico Bienvenido a Mis Doctores Señores, hoy es martes 2 de agosto Entró agosto Y con agosto Entran muchas cosas Farrington Agosto es el mes de De las actividades preescolares Es un dolor de cabeza para los padres En agosto hay que buscar un préstamo Y eso genera mucho estrés El 16 presidente habla El 16 presidente habla y puede remover la mata Eso también genera mucho estrés Y el estrés afecta la salud, tú sabes Sí, también Hay estrés en el mundo, Farrington Con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán Tú viste como había un letrero en el aire grandísimo Bienvenida a Pelosi a Taiwán ¿Tú crees que está pasando con Biden? Señores, 25 años que Estados Unidos No hace una visita a Taiwán No hace una visita a Taiwán No lo ha reconocido No lo ha reconocido Como Estado no Pero Taiwán, señores Se ha desarrollado mucho Tú sabes que Taiwán Farrington Taiwán produce el 60% De todo lo que es Chip de silicio O de arena Así es, en el mundo Y ustedes dirían Ah no, porque Eso es para los celulares No, una mano para los celulares Eso es para los vehículos Eso es para los autobuses Eso es para los aviones Esos chips se utilizan en todo Sin eso No hay conexión No, y sobre todo Manase Ellos Han utilizado Esa tecnología Como base para su desarrollo Porque como tú dices Lo utilizan en todo Y económicamente son fuertes O sea que Señores Hasta los chinos utilizan Tienen que utilizar Porque es que son Producen todo Producen todo esto Y Económicamente Se han vuelto una potencia Taiwán Que China lo considera Que es una provincia Más de ellos Pero Estados Unidos Lo ha reconocido Como un país Y aliado Porque Es quizás El territorio Que ellos tienen Para utilizar Ante cualquier problema Ellos pueden poner su base Pueden tener su Su armamento Y todo ahí Pero ahora Ahora señores Después de 25 años Que nadie había ido Ir la tercera Al mando En los Estados Unidos Porque El presidente O la presidenta De la cámara Es representante Es como si fuese El presidente En la línea sucesoral El presidente del senado Ese es el tercero Al mando El tercero Ese es el tercero Es la placa número 3 Sí Entonces ¿Tú sabes qué significa eso? Eso es un desafío Porque Tenemos que saber Que China Se ha convertido En Una de las potencias Económicas Porque no vamos a hablar Mucho de militar Económica Se tiene mucho poder Mucho poder Económico Económico Sí Económico Y entonces Eso ha hecho Que ellos Tengan muchos Países Que hayan Roto Las relaciones Con Taiwán Y Para poder hacer Relaciones Con ellos Porque hoy El problema no es los chinos El problema es Taiwán Taiwán Los chinos Tú tienes relaciones Con Taiwán No hay problema Pero ten también conmigo Ahora Taiwán No acepta Que el que tenga Relaciones con ellos Tenga con China Y por eso Ellos se retiraron Nos ayudaron mucho Sí Taiwán nos ayudó mucho Y China también Y China también Con hospitales Incluso aquí hay un hospital Que se llama Taiwán Porque ha sido Apadrinado Por ellos Así es Pero ahora señores Recuerden que Taiwán Se puso guapo Con nosotros Específicamente Con el gobierno pasado Porque fue Danilo Quien rompió Esas relaciones De más de 30 años Que teníamos con Taiwán Que éramos exclusivos Y que no aceptábamos Los chinos Y Danilo Rompió eso Para abrir El mercado chino A la República Dominicana Y entonces Taiwán se Se puso guapito Con nosotros Por eso Claro Otra cosa Que hay que apuntar Es que En la posición Geopolítica Que ocupa Taiwán Le interesa A los norteamericanos Porque Tú decías Hace un momento Pueden ubicar base Ahí Base ahí Claro Si hay una guerra Ahí Donde nosotros La base de nosotros Exactamente Entonces El mundo Últimamente Se ha convertido En un nido de gallinas Y digo de gallinas Porque Si fuera Un Un ejército Si fuera Unas delegaciones De países De personas Es sentarse A ponerse de acuerdo En que es lo mío Y que es lo tuyo Señores Porque aquí estamos hablando Es de intereses Es de intereses Entonces El interés mío Y el interés tuyo Obligatoriamente Para la supervivencia De la raza humana Necesitamos ponernos De acuerdo No hay otra forma La forma no es la guerra Entonces Te iba a decir también ¿Por qué Provocar Que Rusia Invadir Ucrania? No Porque Rusia no debió Invadir Ucrania Señores Fue por la provocación De que Ucrania Podía formar Parte de la OTAN Organización de tratados De la Tantico Norte Porque es un conjunto De países Que se ha hecho Precisamente Para Tener la oportunidad De Combatir O enfrentar El imperio ruso Porque Es para eso Es para eso Y para ser protegido También Por los Estados Unidos Es que El que Según Según el acuerdo Si uno de esos países Se ha atacado Usted se busca El lío Con todos Con todos Con todos Los que están Afiliados A la organización Entonces ¿Qué sucede? Señores Solamente hay que darse cuenta Manasés ¿De quién está rodeado Rusia? Dime De la OTAN Nada más le faltaba Ucrania Ucrania Que es poderoso Económicamente En cuanto a la producción De alimentos Exactamente Entonces Si usted quiere Cercar A un Tipo Que no es enemigo suyo Ni es amigo suyo Solamente que el tipo No quiere que usted lo moleste ¿Para qué Para qué insistir En que Ucrania Entra a la OTAN O por lo menos Incitarlo Uno Y número dos Señores Si yo estoy En conversación Con China Sé que hay problema China Taiwán Y ahí quiero hacer Un paréntesis Manasés Te voy a hacer una pregunta Tú que eres un tipo Muy leído ¿De qué nacionalidad Son los taiwaneses? China Entonces Son chinos Son chinos Entonces ¿Por qué nosotros Meternos en ese medio De chinos? Si chinos Ellos deben buscar La forma de Si van a estar realmente Cada Dos estados Y ahí Bueno Y si se quieren Señores Nosotros no tenemos Por qué estar el mundo Entero en vilo Porque China O Taiwán Entonces Estados Unidos Pienso Que con la visita De Nancy Perlussi Pienso Pienso Que fue una provocación ¿Tú crees que Biden Después de haber Dado positivo Dos veces Biden que es mi amigo Oíste Que yo tengo que decir Que es mi amigo Claro Después de haber dado positivo Dos veces a COVID Tiene Porque acuérdate que COVID Esa lesión neurológica Y probablemente No esté Razonando bien Y no esté Viendo Cuál es el peligro De unos chinos Que dijeron Si pasa por aquí Mira la vamos La tumbamos Se pasaron ahí Se pasaron ahí Yo pienso que La emoción A veces Te hace emitir Juicios Que no tienen lógica Porque te voy a decir Una cosa Mientras tanto Al día de hoy Tan Juan Es libre e independiente Independiente Si ese avión Si esa aeronave Viaja en el espacio Aero de Taiwán Usted no lo puede tumbar Porque ese espacio No es suyo No sé si tú entiendes Entonces tú decís No es que tú consideres Que eso es de ellos No pero que no es que tú consideres Es en la realidad En la realidad Que es De quién es De Taiwán Hasta que ellos no decidan Aunque no vamos a ir a guerra Bien O vamos a conversar Es de Taiwán Tú no puedes decir Si pasa por encima de Haití Lo voy a tumbar Es que ese espacio No es suyo Es que ese espacio No es suyo Entonces Yo pienso Que hay que bajar Un poco la tensión Bebes un vinito Llama a Xi Jinping Óyeme ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú no sabes Guedos mío? Sí, sí Vamos a ir hablando Vamos a comer un chivito Junto Y vamos a hablar A ver qué es lo que pasa Sí Porque yo pienso Que ambas naciones Independientemente De que una considere Que es territorio De otra Son un poder En cuanto a economía En cuanto a tecnología Son un poder Y han sido un ejemplo De desarrollo Y ha sido parte De desarrollo Porque precisamente Son eso mismo Es una nación Así es Pero vamos a esperar Que eso no tenga repercusiones El que debe estar riéndose Con la muela de datos ¿Tú sabes quién es? Donald Trump No Bueno, Donald Trump Sí, por lo que viene Por las elecciones Por las elecciones Por las elecciones Pero ¿Quién sabe Quién tiene que estar contento? ¿Quién? El ruso Vladimir Putin No, sí Mándame a preparar ahí Una palomita Mira, ese tiene que estar contento Porque Si bien es cierto Que los rusos No han querido Los chinos No han querido Meter sus narices Y hablar mucho Acerca de lo que está pasando En Ucrania Con Rusia Ellos han dicho Si Estados Unidos Se mete Nosotros también Nos vamos a meter Porque también Nosotros Vamos a defender Los rusos Los chinos Han hecho estratégicamente Pero pensando En la economía Alianza con países Farrington A fin de ellos Tener poder Ellos quieren Construir otro canal En Centroamérica Creo que en Nicaragua Porque ellos consideran Que el que está en Panamá Está al servicio De los norteamericanos Pues yo quiero En otro canal Para De nosotros Otro canal para ellos Para Asia Entonces Ellos Ellos vienen aquí Y le dicen El presidente Mire nosotros vamos a apoyarlo Cuanta planta calvón Ustedes quieren Cuanta planta de gas Ustedes quieren Mire Si ustedes quieren Y ustedes no tienen dinero No 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 nos paguen Denos la bahía de manzanillo Para nosotros La bahía de Samaná Para nosotros Comercial Desarrollo comercial Desarrollo comercial Para nosotros hacer ahí un Para nosotros hacer ahí un Un Hacer un puerto Para nosotros Traer los productos Y que lleguen por ahí Y cuando tú vienes a ver Tú tienes una espinita ahí Tú no tienes Ah pero mira Está bien Vamos a permitirle Que ellos desarrollen ahí Nosotros Te montan una base Te montan una base Y tienen un poderío Porque ellos Ellos Te ayudan Al desarrollo Te dinamizan La economía Te prestan En todo lo cual Porque tienen mucho dinero Porque tienen mucho dinero Pero Acuérdense que China Viene De un régimen comunista Son unos comunistas Burgal ¿Cómo es? Burguese 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 ahora Burguese 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 Entonces Eso es difícil Porque ahora ellos velan Por sus intereses Los chinos Y donde quiera que ellos Tienen intereses Ellos defienden Ellos defienden Ciertamente Mira Lo de Lo de Rusia Vi a su momento Que salió Creo que La portavoz De gobierno ruso Manase Diciendo Poniendo Ese vaso En el medio de dos China tiene derecho A defender Su soberanía Como si lo fueran a atacar ¿Y quién se va a atrever A atacar a ese monstruo? No No lo van a atacar No se va a atacar O sea Yo pienso Que La Las acciones Más belicosa De guerra Aquí Pudiesen darse De parte de China No para Estados Unidos Es para Taiwán Mira Ya llegó al colmo Dirían los chinos Vamos a hacernos cargo De esa región De esa provincia De nosotros Vamos a ocuparla Porque ya nosotros No vamos a aguantar eso Eso es lo que pudiese suceder Eso es lo que pudiese suceder ¿Y quién se va a meter? Pues son Entre ellos Entre manos Entre manos Otra gente dice que Que la industria Almarmentista Y la guerra No pueden desaparecer Porque Eso dinamiza Eh Señores Las ventas de armas En el mundo Es el negocio Más lucrativo Que hay Tú sabes Gregorio Cuánto tú gastas En hierro En una pistola En hierro En valor de hierro Porque ¿Qué es lo que es una pistola? Hierro Acero Hierro, acero Acero, acero Fungido Tú sabes cuánto tú gastas En esos Treinta y seis Cuarenta Cuarenta Dólares Cincuenta dólares En hierro Tú le das forma Le das un gatillo Y te cuesta mil Dólares Óyeme Eso deja el topo Eso deja más que la droga Deja más que vender droga Las armas Deja más Entonces esa industria Eh Muchos Eh Piensan que no se puede Acabar Y hay que mantener siempre Alguna acción Belicosa Pero fuera de Estados Lejos de Estados Unidos Porque siempre las guerras son En otro continente ¿Eh? En su territorio En el territorio No Porque tú sabes que Que ahí se pueden ver afectados Muchos inocentes Y pueden morir Muchos de los que No están en eso Sin embargo Sin embargo Debo decir Que la guerra De Ucrania Ha muerto Muchos civiles Entonces Es decir Que en los otros países Si se puede Menos en ese Menos en ese ¿Tú viste Lo que pasó con Al-Sawar Y el de segundo De Al-Qaeda Eres el primero ya Eres el primero Porque murió Murió Señores Le mandaron un misil Exclusivo Para él No murió nadie En la casa Te voy a decir algo No menos importante De eso que tú estás diciendo ¿Qué pasó? Tú sabes la profesión De Al-Sawar Cirujano Médico cirujano Egipcio Egipcio Médico cirujano ¿Y dónde hizo cirugía? En Estados Unidos O sea que Es un profesional bueno Claro Sí Acuérdate que El grupo El grupo que ideó El ataque Del 11 de septiembre Del 2001 Ese ataque Estaba Habían infiltrado Unos cerebros En Estados Unidos Y ese ataque Se iba a realizar En 1994 Era Y no se pudo Y no se pudo Y no se pudo Y entonces ellos fueron Pero fueron formados En Estados Unidos El mismo Bin Laden Fue formado Con 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 lo que es la tecnología Y con Pero Bin Laden Estudió en Estados Unidos En Estados Unidos También Ellos lo infiltraron allá Para luego hacer eso Pues mira Sin Con la casa llena de gente Ajá Con la casa llena de gente Sí Mandaron Un dron Con unos misiles Sin explosivos Sin explosivos Especialmente Para él Nada más Mira Hay cuatro ahí en el mueble Dale De la esquina Los otros tres Que no le pase nada Y así fue Sí Mira Esos Lo mataron Esos aviones No tripulados Llamados drones Son señores Para que ustedes Tengan una idea Unas Unas máquinas Unas máquinas Manasés Tan especializadas Hoy día Que nosotros Lo veíamos En película Y decíamos Oye Ciencia ficción Y eso va a llegar Y eso va a ser así Señores Y es lo que tú dices Ya está aquí señores Y ese Esos aviones no tripulados Tienen armas Específicas Tienen cámaras Tienen grabadores de sonido O sea Que tú sabes A quién le estás disparando No es que Entre ahí Y acabe con todo Y mátalo todo No Son específicos Por eso Inclusive Ellos han estado Trabajando Manasés En la distancia Ahora se habla De unos famosos Drones Manasés Que cruzan fronteras Que cruzan fronteras Y que puede ser Porque Se tenía Antes La idea De que No Esos son 200 metros Que alcanzan Señores Para la guerra Como tú dijiste Todo el dinero Que se invierte Se le saca Así es Así es Señores Luego de hacer Un recuento Social De lo que está pasando En el mundo De lo que está pasando En el país Nosotros vamos a ir A una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a hablar de medicina Vamos a hablar de Várice Con el doctor Luis Farrington Reyes En Mis Doctores Recuerden Que ustedes tienen Una vía de comunicación Con nosotros Que es el 809-583-9270 809-583-9270 También pueden seguirnos En nuestra página De Facebook De Mis Doctores Estamos transmitiendo En vivo A través de nuestra página Y el doctor Farrington También está transmitiendo A través de Su cuenta De Instagram Así que Saludos Para Las personas Que están conectadas Por Instagram En la cuenta De doctor Luis Farrington Reyes Ya regresamos Si tienes várices Dolor en las piernas Cansancio Y calambres Debes ir a Angioclinic Tu centro de enfermedades De circulación Tomamos todos Los seguros médicos Angioclinic Opera bajo la dirección Del doctor Luis Farrington Reyes Especialista En enfermedades torácicas Y de la circulación Estamos ubicados En la clínica Unión médica Torre C Consultorio 341 Santiago Haga su cita Ya Llamando al 829 903 8615 Un diagnóstico certero Es vital para un tratamiento Ese En servicio Puedes realizarte Todo tipo de sonografía Dolor Color Diopsia Dirigida por sonografía Análisis de laboratorio Radiografía Y electromiografía Además Consultas de diabetes Obesidad y tiroides Neurología Psicología Infantil Y de pareja Y nuestra moderna Tienda de vitaminas Y suplementos Naturales En Sediclin Tenemos 10 años Sirviendo con calidad Eficiencia Y rapidez Y es dirigida Por el doctor Manasés Peña Vélez Estamos ubicados En la calle Cuba Casi esquina Las carreras Edificio 28 Apartamento 1A Santiago Llámanos Y haz tu cita Por teléfono O Whatsapp Llamando al 829 582 3535 3535 Sediclin Más que imágenes Diagnósticos Para la vida En el Instituto Materno Infantil En Santiago Está la unidad ginecológica Del doctor Adriano Pérez Ofrecemos consultas Sobre enfermedades De la mujer Seguimiento De embarazo Papá Nicolau Captura Para la detección Del virus Del papiloma humano Sonografía Y todo tipo Y todo tipo De cirugía De cirugía ginecológica Estamos en el edificio Profesional Tercer nivel Consultorio 306 Teléfono Y Whatsapp 809 879 6040 Unidad ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención integral A la mujer De hoy La clínica Pro Familia Les informa A la población En general Que continúa Brindando servicios De salud Con calidad Y a los mejores Precios Para toda la familia Contamos Con modernas Instalaciones Para la oferta De consultas De planificación Familiar Ginecología Pediatría Cardiología Cirugía general Ortopedia Medicina interna Gastroenterología Urología Y consultas Para adolescentes Servicios De emergencia Y hospitalización Las 24 4 horas Ofrecemos Servicios De laboratorio Sonografías Mamografías Odontología Partos Cesáreas Y cirugías Aceptamos Seguros médicos Clínica Pro Familia Estamos ubicados En la calle Restauración Número 161 Próximo al parque Plaza Valerio Teléfono 809 582 7033 Te esperamos Pro Familia Por una vida Sana La necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas Si tienes piedra, si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al Dr. Sandy Monción, cirujano general y laparoscópico, estamos ubicados en la Plaza de la Terra Mall, módulo A20 Santiago, para su cita, llamar al 829-494-0171, aceptamos todos los seguros médicos, Dr. Sandy Monción, cirugía laparoscópica, con el médico. Mínimo de riesgo Centro de rehabilitación y laboratorio clínico Kinema Ofrecemos los servicios Terapia física muscular y esquelética Terapias por ondas de choque Y láser de alta intensidad Nutrición Terapia del habla Y todo tipo de análisis clínicos Calle Puerto Rico Número 8 La Esmeralda Santiago En horario de 7 de la mañana 9 de la noche Centro de rehabilitación y laboratorio clínico Kinema Una buena visión es la mejor manera para comunicarte con el medio externo Si esta se pierde, se apagan tus esperanzas Un chequeo oportuno en manos expertas puede prevenir futuras consecuencias Que te pueden conducir hasta la ceguera En el Instituto Materno Infantil En el módulo A-20 De la Plaza Bella Terra Mall Está la unidad oftalmológica Doctora Lilibet Tavares Consultas, catarata, uñas, glaucoma, lentes, trauma en los ojos Y todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión Haga su cita escribiéndonos al ocho veintinueve cuatro nueve cuatro cero uno setenta y uno O llamándonos al ocho cero nueve cinco ocho uno cuarenta y cuatro cuarenta y cinco Extensión setenta y uno cero dos Unidad oftalmológica doctora Lilibet Tavares Bien, seguimos en mis doctores por Líder noventa y dos punto siete Y como somos el programa Líder Estamos en Líder noventa y dos punto siete A Gregorio que nos suelte eso ¿En qué emisor estamos? En Líder noventa y dos punto siete Así es Ocho cero nueve cinco ocho tres noventa y dos setenta Señores queremos recordarles que llegamos gracias a los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía El urólogo de Santiago El urólogo de Santiago Impotencia sexual Litiasis renal con láser Ejaculación precoz Si tiene problema de parafertilidad masculina Que no puede pintar un muchacho Y hay que hacerle como es Si no puede engendrar Ahora sí Si pero pinta un muchacho Ese no ha pintado Ese señor no ha podido pintar nunca Ese salió ¿Cómo que dice? Machorro que no pinta Machorro que no pinta Machorro Eso así dice nuestra Nuestra En el algo popular así se dice El doctor Miguel Adonis Mejía Ayuda a investigar Que es lo que está pasando Para que usted pueda tener su mello Está en la avenida Juan Pablo Duarte En la plaza Bella Terramol En el tercer nivel En la suite 306 en Santiago Y usted puede llamar al 809-581-4445 extensión 7306 Y también usted puede hacer una cita por WhatsApp Llamando al 809-292-6135 809-292-6135 para su cita con el doctor Miguel Adonis Mejía La doctora Alessandra Espinal Dermatóloga Esteticista Tricóloga Cirujana Capilar Señores La cirujana Capilar Más famosa Que tiene el país Técnica FIU Con la más La más competente Es la doctora Alessandra Espinal Técnica FIU Yo pensaba irme a Miami Después me dijeron Vete a Turquía Cuando conocí a la doctora Espinal Yo dije no Yo no tengo que salir del país Y a un costo mucho menor de lo que me costaba un vuelo De yo estar fuera de la familia De estar en la casa Bajo el cuidado de mi familia Técnica FIU Sin cicatriz La doctora tiene Tiene como referencia Que ha sido formada por los mejores maestros De Brasil, Turquía, México, Perú e Israel La doctora Alessandra Espinal En la SUI 504 del Hospital Metropolitano de Santiago Homes Y lo más importante Que usted puede hacer una cita Por WhatsApp Al 829-669-1444 O puede seguirlo en la página de Instagram De trasplante de pelo RD Y si quiere hacer su físico completo ¿Dónde que hay que ir? Washington Acosta Washington Acosta Quien es internista Intensivista Está en Torre C De Clínica Unión Médica del Norte En el consultorio Señores 3.43 En horas de la tarde Y 2.46 en la mañana Un físico Washington Acosta Para que usted sepa lo que tiene Washington Acosta En horario de 8 a 6 de la tarde 8.29-340-7913 Y 8.09-226-8686 Extensión 42-46 Y 43-43 La Clínica del Dolor De la doctora Roagni Baez Mire, usted tiene dolor Entonces usted no va a tener calidad de vida Pero si usted Si usted va donde la doctora Roagni Baez Ese dolor crónico que usted tiene Y que muchas veces no le deja vivir La doctora tiene la competencia Para tratar ese problema La doctora está ubicada en En la clínica materno-infantil Materno-infantil En la suite 3 3.73 Del materno-infantil Ahí está En Bellaterra En Bellaterra Ramón Está la doctora Roagni Baez Que es especialista en dolor Así que ya ustedes saben Así mismo es Bien Y como le decíamos Vamos a Vamos a hablar de varices Señores Las varices Que son un problema Parece que es el problema del cigro Mucha gente nos dice Doctor ¿Y por qué ahora todo el mundo Tiene problema de varices? Y en el día La tarde Noche de hoy Vamos a hablar con el doctor Luis Farrington Reyes Cirujano cardiovascular Acerca de lo que son las varices ¿Y por qué esta ocurre? ¿Qué condiciones Y qué factores Tienen que darse Para que esta ocurra? Sí, mira Lo primero es Que La literatura actual Ubica Las varices Y la insuficiencia venosa Con un porcentaje de ocurrencia En la población mundial De un 33% ¿Insuficiencia venosa por qué? Que las venas tienen insuficiencia ¿Por qué son insuficientes? Mira, las venas se hacen insuficientes Porque pierden esa capacidad De la resistencia de su pared A poder contribuir Al movimiento de la sangre Me voy a explicar Y lo que me están viendo Manaset también Para que entiendan Si este es el espacio Intravascular de una vena Si ese es el espacio Intravascular de una vena Y la vena se dilata Se vuelve grande Se vuelve grande Se ancha En su interior Normalmente Las venas Tienen unos repliegues De endotelios Que se llaman válvulas Que hacen esto Van empujando la sangre Hacia arriba Entonces Al Sufrir una deformidad En la pared Esas válvulas Se siguen moviendo Pero queda un espacio En donde la sangre Se regresa La sangre Y no puede circular No puede circular bien Se estanca Hay una parte Que asciende Y otra parte Se va regresando Y se estanca En los miembros inferiores A eso se le llama Insuficiencia venosa Ok Entonces la sangre Que debiera Circular Y regresar Al corazón Al corazón Del lado derecho Ajá Para que la mande A los pulmones A coger oxígeno Entonces se queda Allá Y el paciente En los miembros inferiores Exactamente Entonces Que sucede Cuando tenemos Esa insuficiencia venosa Instaurada Es un tapón Un tapón Como un tapón De vehículo Como aquí en la 27 Como en la Eterilla Sadalá Como en la Juan Pablo Un tapón De vehículos Y usted ve Que cuando usted va llegando A ese semáforo Y se da cuenta Que tiene 50 vehículos Delante Y dice Déjame doblar por aquí Para yo hacer un atajo Si hace un atajo Pero si hace más tapones Porque mucha gente Quiere hacer eso también Quiere hacer eso también Entonces Lo mismo sucede con la sangre La sangre se estanque En los miembros inferiores Busca un atajo Y el atajo son várices Son várices Claro Sí porque entonces Va a continuar circulando La sangre Por otras venitas Más pequeñas Más pequeñas Y se van a dilatar Y se van a dilatar Por el volumen Que va a empezar a recibir No porque no estaban Pudieron haber estado Pero no desarrolladas Porque por ahí Prácticamente no estaba Circulando Gran cantidad de sangre Doctor ¿Quiénes sufren más de várices? ¿Los hombres o las mujeres? Porque yo veo como que son las mujeres Que más Se preocupan O es que los hombres No van al médico por eso Por cada Hombre Con várices Insuficiencias venosas Hay cuatro mujeres O sea que a las mujeres Le dan más Mucho más frecuente ¿Y por qué doctor? Se dice señores Que hay factores relacionados A la aparición Insuficiencia venosa Manaset Primer factor Relacionado por supuesto Con el género Uso de anticonceptivos orales Ah bueno La pastilla Para evitar los hijos Ah pues Segundo factor Relacionado al género Embarazos Ah sí El hombre no se embaraza Ellos están tratando algunos Pero no se embaraza Pero no se embaraza O sea Son factores que vienen relacionados Al género Que por eso Tenemos nosotros Doctor ¿Al género o al sexo? Al género Al sexo Al género Al sexo ¿Por qué al género? Porque no hay género Es lo que hay de sexo Porque hay varón y hembra Entonces ¿Hay género? Hay un género Un género femenino Y un género masculino No, eso no es género Eso es sexo doctor Eso es sexo Usted es médico Y usted sabe que hay Herencia ligada al sexo No al género Y vamos Un día vamos a hablar De ideología de género Vamos a Que eso es una falsa Déjenme decirle Entonces No, no Esas son teorías Del siglo XXI Sí, del siglo XXI Pero Es Eso es al sexo Porque Si es a las mujeres Al sexo Al sexo femenino A las mujeres A las mujeres Efectivamente Ok Entonces Las mujeres Más afectadas Que los hombres Mucho más Cuatro es a uno Cuatro es a uno Ajá Doctor ¿Y qué otros factores Influyen Aparte de eso Para que se dé Tenemos otros factores Que también pudiera estar Muy asociado Al sexo femenino El sedentarismo ¿Y por qué doctor? ¿Está diciendo Que las mujeres Son vagas Que no trabajan Que no se mueven No Porque trabajan sentada No Lo que quiero decir Con esto señores Es Y darle a la vez Un reconocimiento La mujer trabaja mucho Cuando tiene un empleo Fuera de casa Pero trabaja mucho más Cuando llega a casa Y no tiene casi tiempo Entonces no me hables De sedentarismo Porque ella trabaja Muchísimo en la casa también Y aquí usted me habla De sedentarismo Pero sedentarismo Estamos hablando señores De no tomarse ese tiempo Para actividad física Ah bueno Actividad para hacer ejercicio Que es diferente Ah Yo me paso el dientero Parado Y caminando Y caminando Y termina ¿Usted sabe cómo? Agotada Porque eso es cansancio Eso es trabajo Diferente Manasé Se siente Cuando usted va Vine al gimnasio Díaz Me siento como con más energía Es diferente Liberé a través de su docina Exacto Entonces El ejercicio Diario No es que usted lo hace No porque yo En mi pasado hice Pero yo también no me ha No Una constante Una rutina De hacer ejercicio Es beneficioso Para evitar La insuficiencia venosa O sea que ese es un factor El sedentarismo El sedentarismo también Ajá La obesidad Es otro de los factores Sí Es que se está en todo Me dijeron que Que tengo que bajar de peso Porque las varices Son por eso Trabajar parado Por ejemplo Esta cajera Que ahora no se sientan En los supermercados Y pasan ocho horas paradas ¿Eso pudiese afectar? Afecta Afecta Los extremos Los extremos ¿Cómo va a ser? O sea que si es sentado También afecta Si es sentado también Sí Sí, claro Recuerden ustedes Como quiere malo Recuerden ustedes Que cuando estamos sentados Mucho tiempo sentados Porque una secretaria Dura ocho horas sentada Sentada Tal vez se pone de pie Cuando va a comer Pero vuelve y se siente Vuelve y se siente Entonces Van a hacer Ese ángulo Que hace la pierna Con la silla ¿Usted sabe lo que tiene que hacer la sangre? Para poder subir De ahí Tiene que estar Una maniobra Una maniobra Pero la maniobra es a base de fuerza La fuerza a través de la pared de la vena Y la vena En la medida que va haciendo toda esa fuerza Se dilatan Se dilatan Y se ponen más ancha Y ahí viene la insuficiencia venosa Pero mañana yo voy a Yo que estoy mucho en la oficina Yo voy a buscar un banquito Para tener los pies tirados así Lo ideal es eso Un banquito doctor Puede ser un banquito Para tenerlo elevado En el caso De que sea difícil Por la oficina donde usted trabaje Que sea muy poca Por la ocupación que tenga Hacer intervalos Cada dos horas Se para cinco minutos Va al baño Va a buscar agua Pero ponerse de pie De pie Si Ok Doctor ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces De varices? Porque Se ven las varices Cuando se dilatan Se ven O sea que Yo no tengo varices Porque yo no me las veo Uno puede pensar Que no hay Si uno no se la ve Aquí el detalle es que No necesariamente Las varices Deben estar A flor de piel Que desde lejos Se te vean Que se vean Hay inclusive Una clasificación Para las varices Y nos sucede mucho A nosotros en consulta Cuando la paciente dice Yo no tengo varices Nada más tengo esta arañita Esa arañita Esa son varices Esa son varices Lo que pasa es que Las varices Van cambiando de nombre Siempre en la medida Que van Cambiando su morfología Y aumentando de tamaño Ok Esa es la gran diferencia De las varices Y por supuesto Basándose en el tamaño Y en la fisiopatología Y en los resultados De unos estudios Que utilizamos Entonces ahí donde entra Cuál va a ser el diagnóstico El perdón El tratamiento Que se va a aplicar El tratamiento Doctor Los pies me avanecen bien Pero en la tarde Los pies se me van Sintiendo pesado Y se me van hinchando El zapato que me sirve En la mañana Yo no me lo puedo poner A las 6 de la tarde No va a servir nunca ¿Qué pasa ahí? Es parte Eso es parte De la insuficiencia venosa ¿Cuáles son los síntomas Que da Esa insuficiencia venosa O cuando el paciente Tiene varices? Mira La insuficiencia venosa Tiene un cuadro muy florido La gente cree O piensa Que solo es varices Cuando tú le dices Tiene insuficiencia venosa No doctor No tengo varices Yo no me siento Pelota No ni nada de eso La insuficiencia venosa Como dije Un cuadro muy florido Donde tenemos edema O sea hinchazón Hinchazón Esa hinchazón Como bien describes El paciente Lo describe tal cual En la mañana Me amanecen bajito Y en la medida Que sube el día Se me hinchan Tengo en la tarde Que ponerme chancleta Porque el zapato No me entra No le entra Esa es una de las características Del edema Por insuficiencia venosa También el paciente Puede referir Pesadez Pero la pesadez Es por la hinchazón Es por la hinchazón Pesadez Al caminar También presenta Ardor Sensación De calentón En la región De la planta De los pies Y la pierna Y esto es Señores Porque Manasés La temperatura De la sangre ¿Cuál es La temperatura De la sangre? 37 37.2 Hasta 37.5 Eso es frío Eso es frío Eso es caliente Eso es caliente Eso es caliente Entonces Ese Calentón Viene como resultado De esa sangre Que está estancada Y que no se está moviendo Por eso Tienen esa sensación Como de calentón También hay que recordar Que la sangre Es irritante No sé si tú recuerdas Cuando eras médico interno Cuando eras residente Llegaba algún herido De bala O algún herido De arma blanca En el abdomen Y decía Debe tener sangre Sí Con el abdomen duro Sí duro En tabla En tabla ¿Por qué? Porque Cuando tú lo palpabas Ahí te le dolía mucho ¿Por qué? Porque la sangre Derramada en las cavidades O entre los tejidos Es irritante Es irritante Entonces Como la sangre irrita Cuando está estancada También va a tener calambres Ok Calambre Como resultado De ese estancamiento De sangre Que tienen En los miembros inferiores Y por igual Por igual El ardor Doctor ¿Es verdad que hay riesgo Cuando hay daño En la válvula De que se formen Coágulos de sangre Que luego se vayan Al pulmón Sí Pero ese grave Doctor Eso puede matar El paciente Sí Ese riesgo existe En el caso De las varices ¿Por qué? Porque ese acúmulo De sangre En los miembros inferiores Puede hacer Que la sangre Se precipite Y forme coágulos Y peor aún Que ese coágulo Ascienda Porque hay que recordar Que el flujo De sangre venoso Es hacia el centro Es de la periferia O sea La sangre Se recoge Desde la parte Más distal Para llevarlo A la parte central A la parte central Entonces ¿Qué sucede Si ese coágulo Va siguiendo La corriente Por decir algo Venosa Va a ser central Va a subir Puede llegar Hasta los pulmones Y producir Un embolismo pulmonar Que es una complicación De la trombosis venosa De la trombosis venosa Si Pero una complicación Que puede ser mortal Porque el paciente Entra A cuidado intensivo Entra a un ventilador O sea Que no es un cuadro Como tan fácil Vamos a decir De manejar Ya una vez instaurado Bien Doctor Entonces una vez Que tenemos el diagnóstico Y que hacemos Y que tenemos el diagnóstico De varia Y que tenemos El diagnóstico De insuficiencia venosa Como vamos nosotros A tratar Las varices Eso se opera Se le puede dar tratamiento Yo vi que hablan De unas medias Que funcionan Unas medias Que se le ponen Alguna gente Han dicho Que hay cosas naturales Que mira Que toma noni Todos los días Que el noni Es bueno para eso Como nosotros Decidimos O como hacen ustedes Para tratar Las varices Tómate esa pirina Lo que va el médico Para que no te Coagule la sangre Para que no se te forme Un coágulo El tratamiento Se divide en conservador Conservador es sin cirugía Sin cirugía Y Los procedimientos Mínimamente invasivos Y clásicos Lo vamos a desglosar Después de la pausa Bien Vamos a una pausa Y ya regresamos Si tienes varices Dolor en las piernas Cansancio Y calambres Debes ir a Angioclinic Tu centro Tu centro de enfermedades De circulación Tomamos todos Los seguros médicos Angioclinic Opera bajo la dirección Del doctor Luis Farrington Reyes Especialista En enfermedades Torácicas Y de la circulación Estamos ubicados En la clínica Unión médica Torre C Consultorio 341 Santiago Haga su cita Allá Llamando al 829-903-8615 Un diagnóstico certero Es vital para un tratamiento eficaz En Cediclin En Cediclin Puedes realizarte todo tipo de sonografía Doppler Color Biopsia dirigida por sonografía Análisis de laboratorio Radiografía Y electromiografía Además Consulta de diabetes Obesidad y tiroides Neurología Psicología infantil Y de pareja Y nuestra moderna tienda de vitaminas Y suplementos naturales En Cediclin Tenemos 10 años Sirviendo con calidad Eficiencia Y rapidez Y es dirigida por el doctor Manasés Peña Vélez Estamos ubicados en la calle Cuba Casi esquina Las carreras Edificio 28 Apartamento 1A Santiago Llámanos Y haz tu cita por teléfono O Whatsapp Llamando al 829 582 3535 Cediclin Más que imágenes Diagnósticos Para la vida En el Instituto Materno Infantil En Santiago Está la unidad ginecológica Del doctor Adriano Pérez Ofrecemos consultas Sobre enfermedades de la mujer Seguimiento de embarazo Papá Nicolau Captura para la detección Del virus del papiloma humano Sonografía Y todo tipo de cirugía ginecológica Estamos en el edificio profesional Tercer nivel Consultorio 306 Teléfono y Whatsapp 809-879-6040 Unidad ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención integral A la mujer de hoy La clínica Pro Familia Les informa a la población En general Que continúa brindando servicios De salud Con calidad Y a los mejores precios Para toda la familia Contamos con modernas instalaciones Para la oferta de consultas De Planificación familiar Ginecología Pediatría Cardiología Cirugía general Ortopedia Medicina interna Gastroenterología Urología Y consultas para adolescentes Servicios de emergencia Y hospitalización Las veinticuatro horas Ofrecemos servicios de laboratorio Sonografías Mamografías Odontología Partos Cesáreas Y cirugías Aceptamos Seguros médicos Clínica Pro Familia Estamos ubicados En la calle Restauración Número ciento sesenta y uno Próximo al parque Plaza Valerio Teléfono Ocho cero nueve Cinco ocho dos Setenta treinta y tres Te esperamos Pro Familia Por una vida Sana La necesidad de un médico cirujano Puede llegar cuando menos lo esperas Si tienes piedra en la vesícula Hernia Pie diabético Vocio tiroideo O quemadura Visita al doctor Sandy Monción Cirujano general Y laparoscópico Estamos ubicados en la Plaza de la Terra Mall Módulo A-20 Santiago Para su cita Llamar al ocho veintinueve Cuatro nueve cuatro Cero uno siete uno Aceptamos todos los seguros médicos Doctor Sandy Monción Cirugía laparoscópica Con el mínimo de riesgo Centro de rehabilitación y laboratorio clínico Quinema Ofrecemos los servicios Terapia física muscular y esquelética Terapias por ondas de choque Y láser de alta intensidad Nutrición Terapia del habla Y todo tipo de análisis clínicos Calle Puerto Rico Número ocho La Esmeralda Santiago En horario de siete de la mañana Nueve de la noche Centro de rehabilitación y laboratorio clínico Quinema Una buena visión es la mejor manera para comunicarte con el medio externo Si esta se pierde, se apagan tus esperanzas Un chequeo oportuno en manos expertas puede prevenir futuras consecuencias Que te pueden conducir hasta la ceguera En el Instituto Materno Infantil En el módulo A-20 De la Plaza Bella Terra Mall Está la unidad oftalmológica Doctora Lilibet Tavares Consultas, catarata, uñas, glaucoma, lentes, trauma en los ojos Y todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión Haga su cita escribiéndonos al 829-494-0171 O llamándonos al 809-581-4445 Extensión 7102 Unidad oftalmológica Doctora Lilibet Tavares Seguimos en mis doctores Por Líder 92.7 Doctor, ¿Cómo vamos a tratar las varices? Ahora sí ¿Cómo vamos a tratar las varices? Hay que tratar las varices, señores Y hay que basarse en el diagnóstico realizado por examen físico Y Doppler venoso Que es el estudio que se realiza en estos pacientes Que se sospecha insuficiencia venosa Que a la vez, te voy a aprovechar para decir Que también es utilizado en los pacientes con trombosis venosa Porque es muy específico para los pacientes con trombosis venosa Con trombosis venosa Sí Ok Ya ha establecido el diagnóstico, Manasés El diagnóstico de insuficiencia venosa y de varices Ya está establecido Entonces, aquí Dijimos El tratamiento conservador O sea, sin cirugía Tenemos Medidas higiénicas Como caminata diaria Como uso de medias de compresión Doctor, esas medias no son muy calientes Yo oigo a los pacientes Dicen Doctor, es que esas medias son demasiado calientes Y eso no hay que lo aguante en este país Sí Pero Son parte del tratamiento conservador para la insuficiencia venosa ¿Por qué? Me dicen Doctor Ok, está bien La mujer dice Doctor, yo me la voy a poner también Pero Yo me la voy a poner por un mes nada más No ¿Y por qué tiempo? Eso hay que usarla 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 todo el tiempo ¿Doctor de por vida? Todo el tiempo Señora Digo el daño va a estar ahí también ¿Eh? El daño está de por vida Eso también hay que usarla de por vida Eso no quiere decir, señores Que si un día usted va para la playa Ay Tengo que poner mi medio No, señor No se la pone Que si un día usted va para Para la iglesia Y no quiere usar esa media Si va para una actividad festiva No se la pone No se la pone No va a pasar nada Pero usarla así con regularidad ¿Y qué? Me dicen Doctor ¿Y eso tan apretado? Eso me la ataja la sangre Señor Recuerden que decíamos Van a ser Que la vena se dilata Y además se hace tortuosa Como si fuera una culebrita Y la media lo que hace Que la ajusta Hace que la pared de la vena Se aproxime Y que pierda Y que pierda Esa tortuosidad Y se pone derechita Para que la sangre pueda Inclusive hay pacientes Que llegan a decir Después que la empiezan a usar Doctor Yo sin esa media no puedo Sí Porque No porque se acostumbran Sino por lo bien que se siente Por lo bien que se siente Y tú puedes durar Todo el tiempo parado Y todo el tiempo sentado Y siempre Va a estar las piernas Muy cómodas Y no cero cansancio La aspirina Para ayudar a la circulación Eso no es bueno No Recuerden No, no, no Pero la aspirina Es para que la sangre Se vuelva más Más líquida No Lo que pasa con la aspirina Es señores Que hemos seguido creyendo Que la aspirina Es la parasea de todo Y que la aspirina Es buena Enciendo circulación Y corazón Es para todo No Por eso Tenemos aspirina Tenemos aspirina Y contribuir a fortalecer Cierra Que la cierra Que la cierra Que la cierra Exactamente Ok Y se inyectan las grandes Las pequeñas O todas Mira En el caso De la avena safena Que es un tronco Puede utilizarse La espuma Buscando esclerosarla Esclerosarla Se puede De hecho Hay muchos dispositivos Ya que vienen Con esa facilidad De poder realizar Ese cierre Termomecánico Quimio mecánico Para el cierre De las venas Que son más grandes Pero en el caso De las inyecciones Cutáneas Y claro Que se pueden hacer Todo va a depender Del grado de insuficiencia Que tenga Y del tamaño De esas varices Doctor Yo me la inyecté Y las grandes Se esclerosaron Pero ahora La que Me están saliendo Más por los lados Donde yo me la inyecté ¿Qué pasa? Puede suceder Porque tiene una enfermedad Instaurada Que es la insuficiencia venosa Puede suceder Que usted se inyecte Y al tiempo Necesite Otro retoque De esas Para las colaterales Para las colaterales Las otras que van saliendo Y la cirugía Doctor Esta cirugía De varices No es muy complicada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo se decide Operar al paciente? ¿Hacerle ¿Cómo usted le llama? Safenectomía Safenectomía Mira Se realiza Safenectomía En los pacientes Con insuficiencia venosa De moderada A severa Y por igual Hay un Subgrupo De pacientes Que hay que realizar Safenectomía Cuando tienen Muchos signos Y síntomas No es cierto Que la insuficiencia venosa Tiene solo Un componente Estético No lo es Es una enfermedad Cuyo tratamiento Vamos a decir Que más efectivo Y va a depender De el grado De insuficiencia Está la cirugía Se puede hacer La safenectomía Se hacen Flevectomías Que es Esas varices Que tienen la pierna Sacarlas También Y por igual Ese procedimiento Esa safenectomía Se puede hacer Una ablación Con láser O con radiofrecuencia Con radiofrecuencia Sí, claro Hemos avanzado mucho Doctor La paciente que va Y le dice Doctor Yo quiero que usted Me opere Pero yo quiero Que usted me opere Bien Porque a una vecina Mía lo operaron Y le volvieron Eso tiene residiva Hay un porcentaje De pacientes Que tienen residiva O sea Que regresa nuevamente Esos troncos venosos De hacer safenectomía Porque hay que recordar Que tenemos Varios grupos De venas En las piernas Y se opera El sistema superficial Del sistema De venas safena Interna Pero a usted Le queda la externa Y la profunda Y la profunda Y quedan las comunicantes Las comunicantes Que pueden Inclusive hasta las perforantes Pueden desarrollar A dilatarse De nuevo Ok O sea que No fue que la cirugía Quedó mal Es que hay otro sistema De ramificación De venas Que usted tiene Que entonces Pueden con el tiempo Dilatarse Entonces doctor Si los problemas Que causaron Ya el paciente Que lo operan De varice Ya no tiene que cuidarse Ya puede pasar el tiempo El día entero parado El día entero sentado Ya no No tiene ningún No tiene que usar media Miren Hay que recordar Hace un momento Dijimos Varios sistemas De vena en las piernas A usted lo operaron De un sistema De vena de uno Del sistema superficial Que es el más frecuente Que se daña Las profundas no se dañan Si se pueden dañar También Se pueden dañar También Todo lo que sea Vena Puede llegar a insuficiencia Pero las profundas No producen varices Las profundas Pueden producir varices Pueden Pueden A través de las comunicantes O de las colaterales Pueden Pueden producirla Aunque Por si sola Es más fácil Que el sistema superficial Por la Posición Académica Y geopolítica Que ubica Dentro del organismo No y que son más gruesas Son más gruesas Más anchas Exactamente Que manejan más volumen Mucho más volumen Exactamente Entonces Va a depender siempre de eso Para la aparición De esas De esas varices Que sea sobre sistema superficial Pero Si usted no se cuida Después de esa cirugía Se puede seguir dañando Los otros sistemas Y usted volver A presentar Los signos y los síntomas O sea que Como que hay que cuidarse Después de De haber Después de cirugía Una cirugía De varices Señores Que edificante Ha sido esta Comunicación Esta Conversatorio Que hemos tenido Con el doctor Luis Farrington Reyes De varices Y de insuficiencia venosa Doctor Aunque usted tiene Una publicidad aquí De Angioclinic Vamos a decirle A las personas También Sus redes sociales Porque usted Es muy activo En redes sociales Y vive dando consejos Acerca de De cómo cuidar Sus piernas De cómo cuidar Su sistema venoso Tanto superficial Como profundo Así que ¿Dónde podemos encontrar Los servicios Del doctor Luis Farrington Reyes Cirujano Cardiovascular El cirujano Y el médico De las varices Y de la circulación? Así mismo es Nosotros estamos En La clínica Unión médica Torres C Consultorio 341 Y estamos en el Instituto Materno Infantil En la suite 318 La línea de contacto Es el 829 903 8615 Ahí Se comunica Con nosotros Y puede hacer Su cita Para Para su revisión Y por último Me gustaría Darle Unas recomendaciones Señores El ejercicio No mata a nadie Ayuda muchísimo A mantener Su circulación sana Tomar mucha agua Tomar mucha agua Siempre Señores Tomar mucha agua Por eso Gregorio Siempre me trae Mi vasito de agua Aquí Claro Es sumamente Beneficioso Y hacer pausas Si dura mucho tiempo Parado O mucho tiempo De pie Bien Gracias al doctor Farrington De clínica Unión médica Del norte Consultorio 341 Y del materno Infantil Consultorio 318 Quien nos ha Acompañado En esta tarde Noche El doctor Farrington Director Y productor Ejecutivo De mis doctores Señores Que lujo Tenerlo Con nosotros Hablándonos De este tema Que es tan importante Para hombres y mujeres Pero sobre todo Para las mujeres Como él estuvo Explicando Mañana tendremos Un programa Como siempre Interesante Educativo Edificante Para toda la Familia Así que Gracias A toda nuestra Radio Audiencia Y Pasen todo feliz Resto de la noche Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales De mis doctores RD Tanto en Facebook Como en Instagram Bye bye A la competencia No pretendemos Pasarle baños De agua tibia Que se prepare Que le vamos a echar el jarro Con toy agua caliente Encima Líder noventa y dos siete La real urbana De Santiago Líder noventa y dos siete Ban Reservas El banco de los dominicanos En Líder noventa y dos punto siete Te da la hora Siete de la noche En Ban Reservas Apoyamos la voluntad De quienes trabajan Para ofrecer un turismo seguro Por eso brindamos soluciones Que impulsan el crecimiento De nuestro turismo Como una de las principales fuentes De ingresos Para nuestro país Ban Reservas Ochenta años Siendo el banco De todos los dominicanos Tres de las zonas Cafetaleras Más fértiles Del país Dan origen A tres cosechas especiales Nuevo café Santo Domingo Gran origen Desde Barahona Café Perla Roja Con aroma a caramelo Y notas de roca fruta tropical Rancho Arriba El café Suardí Con aroma a chocolate Nueces Especias Y tonos florales Y desde nuestra cordillera central El café Gran Sierra Con perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla Roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando A los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro Hola mijo Buenos días mamá Estoy llamando para decirle Que no voy a poder pararme A beberme el cafecito Hoy Estoy corriendo para la capital A legalizar mi acta En la junta Ay hombre mijo Tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Y ni se vencen Mamá ¿Usted está segura? Claro Oye tú que vives metido En las redes No lo sabía Mira Y te digo más Ahora tú la puedes sacar En cualquier oficialía O donde sacan acta Ay mamá ¿Cuál es ese cafecito hombre? Que voy para allá Tu acta no se legaliza No vence Y además Puede solicitarla En cualquier oficialía O centro de expedición Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Tu acta no se legaliza Tu acta no se vence Este es el minuto De la Asociación Dominicana De Radiodifusoras Adora Tenemos varios casos De la viruela símica En República Dominicana Hay varias personas Con la enfermedad Y sospecha de contagio En casi una docena Siendo una enfermedad De transmisión Por contacto físico Lo importante Es el protocolo De higiene Las autoridades De salud No han autorizado Ninguna vacuna Ni medicamento Para esta enfermedad La Asociación Dominicana De Radiodifusoras Adora Recomienda No alarmarse Pero sí Mantener Los protocolos De higiene Y distanciamiento físico Con personas O espacios sospechosos Adora Recuerda De la Asociación Dominicana De la Asociación Dominicana Gracias. Gracias.